Con respecto a la actual crisis que se vive en el transporte público, en donde los dirigentes de los diferentes gremios solicitan el aumento a la tarifa del transporte público y los diferentes comentarios por parte de los dirigentes respecto a esta y sobre todo con respecto al caso de Luis Fernando Rodríguez de Acasten, quien manifiesta que el que quiera aumento, que mejor entregue los permisos, a lo cual en entrevista con el dirigente de TUNAI, Juan Diego Buaya Aves, respecto a estos comentarios mencionó. A lo mejor es el chimultrufio. Como dice una cosa, dice otra. Hace apenas un mes decía que se ocupaba la tarifa. ¿Quién sabe quién le habrá declarado entonces? Yo realmente no lo considero ni transportista ni me interesan sus declaraciones. El dirigente de TUNAI comentó que Luis Fernando no tiene ni permisos. Porque no tiene transporte, no tiene permisos. Entonces si no es transportista, pues que se abstenga. No tiene el valor moral de hacer declaraciones como tal. Con respecto a las declaraciones que ha hecho últimamente Luis Fernando de Acasten, el entrevistado comentó que esto es debido a que busca... Protagonismo. Protagonismo de una persona que no tiene criterio. Protagonismo. 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 Gracias.